Hola a todos, hoy vamos a hacer crema de caramelo con licor de almendra. En cada copa hemos puesto aproximadamente la misma cantidad de caramelo y hemos utilizado caramelo del que ya viene hecho, aunque si lo preferís también lo podéis hacer en la casa. Y ahora en el caramelo vamos a poner una cucharada supera en cada copa de licor de almendra o amaretto, como preferáis. Con una cucharita mezclamos ligeramente lo que es el licor con el caramelo. Calentamos dos vasos de leche de 250 ml cada uno. Y aromatizamos con una vaina de vainilla. En un recipiente ponemos los 5 huevos. No entonces, vamos a tejer manualmente lo que es el corte del almendra. Chicosos Lettees Y aromatizamos con una pequeñauredna. Y aromatizamos con los tripulantes. Y espολей Lojo A prepares y espal네 Y a los 5 huevos vamos a añadirle 150 gramos de azúcar moreno. Una vez que tenemos la leche bien caliente, hemos quitado la vaina de vainilla y vamos a ir poniendo en la mezcla de huevo y azúcar, poco a poco. Y vamos a cocinar a fuego medio hasta que espese. Después de 4 minutos en el fuego ya tenemos la crema de caramelo preparada. Aunque esto puede ser un poquito más o un poquito menos, dependiendo del hábitro o de la placa de cada uno. No es conveniente dejarla mucho en el fuego porque se puede cortar. Compartimos la crema de caramelo en las copas. La crema de caramelo con licor de almendra lista para tomar. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Saludos para todos.